¿Cuál es la próxima pandemia y qué tenemos que hacer para que no nos tome por sorpresa? Eso es lo que discutirán los profesionales de la salud en el próximo Congreso Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de Guadalajara. La presidenta del Congreso, Teresa Tapia de la Paz, adelanta que este será uno de los temas de las conferencias magistrales del Congreso. Así es, es el doctor Alejandro Macías, él es hecho en México, es nacional, él viene de Guanajuato, pero es un ponente de talla internacional que fue un pilar importante en esta pandemia. Es internista, es infectólogo también y él va a hablarnos precisamente de cuándo esperamos la próxima pandemia, de qué magnitud será y si realmente estamos preparados. Y es que tampoco es cierto que las pandemias nos tomen por sorpresa, pues de muchas hay evidencia que data de décadas, según Jaime Uriseño Ramírez, médico internista e infectólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que ejemplifica con monkeypox. En los años 2000 sirvieron para que tuviéramos vacunas por RNA mensajero como Moderna o como Pfizer. Y sorpresa, ahorita tenemos mucho el tema de la viruela Mpox, antes llamada viruela símica, y te sorprenderías que desde 1970, en África Central y Occidental, tenemos brotes y saltos, que de hecho no es el mono, el principal reservorio es el roedor. Pero ya se conoce que ha cocinado brotes y sin embargo tenemos uno, fíjate, dos problemas, y nadie pensó en prevención en ese sentido. El último brote en el año 2017, Nigeria, después de 40 años que no existía brotes ahí. Y ahora 2022, nuevamente brotes, sin embargo, que ya salieron del África Central. Y sin embargo, tenemos solamente un medicamento, que es este Covirimat, con dudosa eficacia, porque debe decirte que no es la eficacia excelente, es como alrededor del 60%. Y la vacuna de viruela, muchos países la olvidamos porque ya se había erradicado la viruela. Otro de los temas que se abordará en el Congreso es de mucha actualidad, el papel de la enfermería en las guerras. Detalla Durian René Navarro, del Comité Científico del Congreso. Tenemos también alguien que nos va a hablar sobre conflictos bélicos, el papel de enfermería en las guerras, preparándonos también para todo lo que pueda ocurrir. Como sabemos, la situación actual nos obliga a estar preparados a ese tipo de situaciones. Y ese particularmente lo hemos titulado destrucción del sistema sanitario, la otra cara de la guerra. Viene de John Hopkins, nuestra presentadora, y está muy atractiva. El Congreso Internacional Avances en Medicina, Salud Preventiva para Todos, enfrentando nuevas pandemias, es el tema de esta semana en Ruta 44, que conduce Carlos Martínez Macías. Para UDGTV, Canal 44, Ricardo Salazar. Gracias por ver el video.